¿Qué es el consentimiento informado? Sean bienvenidos a esta unidad, la unidad 7, en la que vamos a tratar lo que es el consentimiento informado. El consentimiento informado es una parte fundamental en todo trabajo de investigación. Resulta obvio en esta época, pero hace algunos años se utilizaba a las personas sin su consentimiento, sin pedirles permiso para incluirlas en trabajos de investigación, muchos de ellos en los que implicaba un daño a su salud, para hablar de las ciencias de la salud, pero esto aplica a cualquier trabajo en el cual se van a utilizar personas para una investigación. En el análisis de un protocolo de investigación, se deben considerar tres aspectos, metodológicos, jurídicos y éticos. Dentro de los aspectos éticos, adquiere especial relevancia el proceso de consentimiento informado. Se basa en el principio que señala que los individuos competentes tienen derecho a escoger libremente si participarán en una investigación o no. es un instrumento que en bioética proviene de la dimensión individual, valida el principio de autonomía y tiene su aplicación en el ámbito de la relación clínica y en la investigación. Los aspectos fundamentales que deben tenerse en cuenta en su construcción son información, información, verificación de la capacidad y competencia para consentir y voluntariedad. El contenido consta del propósito de la investigación, el motivo para su posible inclusión en el estudio, las características del diseño del estudio y los riesgos esperables. Toda investigación en seres humanos implica posibles riesgos. Deberán ser evitados y controlados en la medida de lo posible y evaluarse antes de ser presentados por el investigador al sujeto a investigar. El consentimiento informado no constituye una acción aislada o estática destinada solamente a lograr que el sujeto firme un documento solamente para salir adelante con un trámite autorizando a realizar una investigación. Debe firmarse por este sujeto o su representante legal y por el investigador con copia para la persona que firma. Debe también constar en el protocolo de investigación la información que se dará al sujeto en forma verbal o escrita. En los casos de menores de edad y personas incapaces lo otorgará siempre su representante legal por escrito, contando además en el caso de menores de 12 años en adelante con su asentimiento. En determinadas investigaciones, el consentimiento podrá ser verbal, teniendo igualmente validez, como por ejemplo en encuestas telefónicas o formularios autoadministrados. Entre las recomendaciones para un adecuado consentimiento destacan escribir frases cortas, usar palabras sencillas, evitar tecnicismos y expresiones probabilísticas numéricas, incluir dibujos cuando sea necesario, dar un formato de fácil lectura y comprensión y que la información sea breve, por ejemplo que no ocupe más de una cuartilla y media. Los formularios de información y consentimiento informado provenientes de otros países deben traducirse al idioma local y adaptarse al contexto sociocultural del lugar donde se realizará la investigación e incluirse a continuación del capítulo de información. En relación al consentimiento comunitario, no revoca, anula o sustituye al consentimiento individual bajo ninguna circunstancia y deberá siempre diferenciarse del aval o autorización institucional. Constituye una forma de proteger y aprender de contextos culturales distintos y diversos y de respetar la libertad de dichos colectivos. Reconocer la comunidad implica asumir que cuando se investiga en ella existe un uso de sujetos en un contexto particular. La comunidad es abordada por instituciones estatales, organizaciones públicas y privadas, con y sin fines de lucro, instituciones académicas, etc. Llevar a cabo un proceso de investigación puede poner en riesgo o dañar a los sujetos individuales, pero también al colectivo. La comunidad debe concebirse con una estructura y función donde es posible la cooperación y la coordinación entre sus miembros activos para tomar decisiones que les atañen. Con el fin de lograr los beneficios sociales previstos de la realización de la investigación, los resultados deben hacerse públicos. Sin embargo, los riesgos y daños colectivos, si bien pueden identificarse fácilmente, no son protegidos con igual énfasis que cuando se trata de personas únicas, ya que se diluyen en la comunidad con riesgo que se generen acciones de discriminación que alimenten procesos de estigmatización. No todas las comunidades se encuentran en igualdad de condiciones en el ejercicio efectivo de sus derechos, por lo que resulta imprescindible realizar esa valoración. Las poblaciones más vulnerables son muchas veces objeto de investigaciones. para disminuir el abuso y explotación de las mismas, es fundamental llevar a cabo estos procesos adecuadamente, lo que establece un filtro más que va de la mano con el respeto de derechos sociales, culturales e individuales de las comunidades. Ahora los invito a participar en la actividad correspondiente a esta unidad. ¡Gracias!